Al puerto te llevé, las flores que encontré, más lindas de la primavera. Divino rendezvous que has olvidado tú, muchacha de alma tan viajera. La noche traerá la voz de mi canción, perdida en el azul del tiempo. Y acaso al escuchar, te traiga el corazón, saudades de aquel viejo amor. Abril en Portugal, tu luna es ideal, allí todo es amor y vive el corazón. Canción sentimental, que me hace recordar, aquel abril en Portugal. La noche llevará la voz de mi canción, perdida en el azul del tiempo. Y acaso al escuchar, te llora el corazón, saudades de aquel viejo amor. Abril en Portugal, tu luna es ideal, allí todo es amor y vive el corazón. Canción sentimental, que me hace recordar, aquel abril en Portugal. Abril en Portugal, tu luna es ideal, allí todo es amor y vive el corazón. Abril en Portugal, tu luna es ideal. Arrima mamá, tu luna es ideal, allí todo es amor y vive el corazón. Abril en想anto al escuchar, 아버z de Cristina, tú luna es bailar y pasarру.